Un gobierno abierto a la ciudadanía propone el candidato a la presidencia municipal por Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Aseguró que lo que le interesa es que no quede en la demagogia la participación de la población. Creemos fielmente en la participación de la ciudadanía. Necesitamos que la ciudadanía sea parte del gobierno y que no esté desvinculada del gobierno. Y un gobierno abierto tiene esas características. Su proyecto de trabajo contempla cinco puntos, entre los que se encuentran que los ciudadanos supervisen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de recursos asignados a la administración municipal. Es la planeación a largo plazo. Pueden ver la presentación también en pantalla. La planeación a largo plazo con participación ciudadana a través de un instituto municipal de planeación con autonomía y facultades de control integrado por ciudadanos electos mediante convocatoria pública y no integrado por burócratas. El exdiputado local señaló que de llegar a la presidencia municipal, otra de sus propuestas es que la asignación del contralor municipal sea a través de convocatoria pública, no por el cabildo. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.